Compartir unos temitos románticos, alegres también Empezamos con algo del señor Alejandro Fernández Un menaje a Juan Gabriel Ojalá que les guste Y si las conocen, las canta con nosotros ¡Víjense! Hoy me despertamos con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te puedo seguir Te pude mirar ¿Qué pensaste en lo nuestro? Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no te vas Que mi triste esmo y se da Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo no te vas? A mis mañanas si te vas Será una eternidad Yo creo Que me voy a perder Que a vos es mi amor Que te vas a perder 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 Hasta nunca Mi amor Adiós 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 mi amor Aunque valgas el viento sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras traducción bien de nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú podrás jamás ganarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mal Porque tú eres de quien quiero enamorarte ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no te quieres tuyo, te compreso Me importa de pensar que no sirio para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero No hay otra de vivir de esta manera Yo te amo al igual sin condiciones Sin esperar que en fin cuando me quieras como yo No sientes por mi amor que nunca me querrás Y yo te amo cada día más Me duele a ti Por mi amor que en fin cuando me quieras No te vas a amar conmigo No te vas a olvidar Que te vas a olvidar Que te amo Que no te olvides Y que nunca podré Me extraño No te vas a amar conmigo No hay tiempo que me hagas Me hice la vida Me dejas sin tu miedo De soledad estoy sin ti No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras te llego Me dejas sin tu miedo Me dejas sin tu miedo Me dejas sin tu miedo Y me estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Me dejas sin tu miedo Y que no te olvides Y que nunca podré Me extraño Me dejas sin tu miedo Me dejas sin tu miedo Y que nunca podré Me dejas sin tu miedo Me dejas sin tu miedo me estoy guardando ¡Hey! 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 Ahora os tengo para la picadadita aquí presente, dice ¡Súbala, dije! Al mirar con estos ojos y al mirar con estos ojos yo te digo ¡Ay, Chabella! Al saber que no hay quien al saber que me desprecia yo te digo ¡Ay, Chabella! Al saber que me desprecia cuando paso corta el favor de tu venta es tu venta ¡Ay, Chabella! ¡Chabella! Al ver, su presa de tu mar y tu mamá y tu casa y te dice ¡No hay Chabella! Al saber que me desprecia es tu reloj es tu reloj y tu casa ¡Ay, Chabella! al saber que me desprecia y tu casa en mi sueño 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 Cuando vas a las caminas, con tus colpas de señal, yo te digo ¿Por qué se coge todo eso? Ya verás Después de tu vacina, vivo en tus colegias, y te digo Voy, voy, que llegue a un sequía, localía, alegría, carla Ya verás No se quise y sienta, y en el que no se manda, no hay pena ¿Qué onda la Chabela? ¿Cómo te estás poniendo? Como bollo, solo vuelo, chau Hasta dos de sus puertas, en el que no se manda, y te digo Adiós Chabela Adiós Chabela Muy bien fuerte el aplauso para el Chabela Cartago De verdad que nos ha alejado con esta presentación Muy alevado, muy alevado Y a todos nuestros dos temitas muy románticos Esta canción es un poderito para todos ustedes Muy amables, buenas noches, un aplauso de la Reina de los Ángeles, por favor Antes de Chabela Cartago, permítame hacer la entrega de este pequeño presente Y agradecimiento por su participación el día de hoy acá, en este magnífico evento de Chabos Y Mariachis, acá en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles Muy amables, gracias y muy buenas noches Muchísimas gracias, y bueno, continuamos entonces Con el último pedido del Cerro Cartago para continuar con más de esta actividad Porque todavía nos quedan más Chabos y más Mariachis en esta noche